3 polines Rematen, los rematen, los rematen, los que están en el suelo Aquí Aquí venga venga, está aquí Ponlo 3 polines, ponlo 3 polines, loco Ahí tengo uno, ahí tengo uno, venga venga Loco, no vas a comer que están atras, que hay uno por atras Ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí Ahí tengo un ultrapolines también ¡Oh no! Ahí tengo un polines Ponlo ahí, ponlo ahí Ponlo ahí, ponlo ahí ¡Estamos, está abajo, está abajo! ¡Muerto! Y ahora cobramos materiales Ven en cuanto ahí, ven en cuanto Quedan 3, quedan 3, quedan 3, quedan 3 y 3 Coro, 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 en 3 contra 3, en 3 contra 3 Aquí está un trampolines Vamos, que quedan 3 contra 3 Materiales, digo Loco, necesito material, compay Digo material de Miguel Y bala de 16 Gracias Gracias, Miguel Gracias, Miguel Gracias, Miguel Cato Bala de lanzadura, va a ser una de las que quiere Yo tengo, yo tengo, eso no es ahora No, papay, ¿quién quiere? No, yo Yo tengo cosas, una lanzagranada Están están ahí en 11 ¿Por qué no van al trampolines? A ver, vamos a ir a rubiales No, no, no Vamos a caer abajo, atrás No, vamos a caminar, vamos a caminar No, son enemigos algunos, le están dando como un flech Si, son ellos mismos que nos quedan Uy, quedando, quedando Los que estaban ahí Uy, le dio patas, le dio patas Es loco, si le queda uno, vamos a unirte a matado a Trampa Ese raro, unirte a matado a Trampa Vamos, vamos Con el que hay uno Cuatro bolines, Miguel Vamos, pues ya Ese fue el Nubi Ese fue el Nubi, ese fue el Nubi Vamos a tomar, vamos a tomar Vamos a tomar de ahí No, ustedes van a ir a interferir No, ustedes van a ir a interferir Vamos, vamos, pues ya, vamos a dar punta Vamos, vamos, pues ya Vamos, vamos, pues ya Recumberos, cuidado no 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 se va a jugar, se va a jugar Se va a jugar el tigre Es lo que se va a construir Mátalo con trampa, con trampa No, mejor no, mejor no Déjame a mí, déjame a mí Déjame a mí Mátale, mátale ya, está muerto Ya, le iba a traer que haga un trampa Era loco, fuera de allá Ay, no, sirve como quiera, bala ahí, bala ahí abajo Ayúdenme a él, iba ahí loco Ayúdenme al nivel, él no va a salir, él no va a salir Él no va a salir, él no va a salir, no está vivo Vámonos Ey, 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 ey Jejeje Mateo ocho, ¿y ustedes? Ocho, yo mate dos Yo mate ocho Yo y Fatay, ocho Compañe, me dieron Me dieron mil setecientos equipes El día, añe Y a mí me dan pila también, para jugar con ustedes Como ustedes son cosas ya Y a mí me dan pila también Tú estás loco, eh Vamos mejor, loco Nosotros tenemos contra la squad Bueno, ya mañana, ya llevo a ese nivel 100 ¿De dónde haces? La castiguela... ...loco... ...jugamos la cara, no es mi queita No, cuando salvamos de pila de muerte La creta Yo hubiera matado a nueve Pero tú me robaste la kill, coño Yo le voy a hacer toda la vida Yo me voy, yo me voy a ir a con Hoy te me voy, me voy, me voy a ir a morir ¿Por qué? No, te voy a ir para allí Voy a jugar en Play 3, dígale Oye, me voy a jugar en Play 3, dígale Oye, me voy a jugar en Play 3, dígale Eh, Miguel, vamos a jugar, vamos a jugar atrás entonces Miguel, me voy a jugar en Play 3, dígale Miguel, Miguel, loco Qué difícil Miguel 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 ¡Suscríbete! 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 Toma, 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 toma. Bueno, pero este que eres loco. Maricón, te estoy diciendo ni ahorita, loco. Que te eres como loco. Te estoy diciendo ni ahorita, tú me escuches. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero ya está por aquí alante el talón de globo ambos y es un guapo para coger globo no estamos a los matando pero está todo el día loco pero aquí hay gente más gente jamás vi uno jamás vi uno mira cómeme, mira un minicunco sensu, ya esto no, esto y esto oh si hija que no, no aguá ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Hazle un dejo en la cabeza! ¡En serio! ¡Nos tendré igual! Entra! 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 Correa, adelante que van a ir a recoger todo el luto. ¡Ve! 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 ¿Cuándo? Compa, dice un maguevo, coño, lo que nosotros lo matábamos, él estaba allí comprando. No, ¿verdad? Mamá ñema, coño. ¿Qué dijo Lenny Jr., que le diga a Fyre que vaya para Play 3? ¿Debe llamar? ¿Qué dijo Lenny, que le diga a Fyre que vaya para Play 3? Dile, dile que dijo Fyre que se vaya de ahí, ese mojón. Ajá. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué dijo Lenny Jr. ¡Suscríbete! 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 ¡No me encanta hacer algo para mi auto vencedor. Me voy a dar como a mi me quilla los lambones Como esos dos Quiero que dos de 5 De 25 Me voy pa' ya Voy a ver Todo el problema Para que no me mate Me voy pa' ya Me voy a dar Adentro hay puntos Nosotros pedimos Que mi mamá me dijo que le busqué a algo Que nosotras pedimos ahorita Por el tigre y por mi culpa Porque yo me quedé buscando el aire a mi mamá Quiero un armario si sea azul Ahí es verde Yo quiero que hay disparado Yo escuché disparo Ahí uno casi muerto Uno casi muerto Uno muerto Me quilla, me quilla Vamos a pillar Yo soy un alocado Como está el juego loco Me maquilla la gente Es viciosa como Yo lo odio Si no quiere Mira para atrás Yo creo que no hay más gente Para acá Oh, mira una fogata Aquí Vamos a seguir Un agente Un agente se fue de aquí Un tigre Pero Hay escalera allí Si hay aquí en cofre Yo vi Toma loco Ven Aquí, aquí, aquí Yo vi Yo vi Ya Un minuto Para atrás Y tiene un poco Uy, santo Tengo un bidón aquí Loco Un minuto Un minuto Para allá Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Bueno, uno está aquí Atrás de esta vaina azul Vuelve allí Ya, vale Le quité 40 de escudo Loco Y ve uno aquí Me va a matar Me va a matar Este, este, este Me va a matar Me va a matar, loco Me huele Espérate Me mata palomo Ay, no, 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 no Alte aquí Entre ti No sé Ya, me mató Me mató No, es gracia Ya Vamos, matalo Mata Palomo Ya, loco Me le juego a nada Ah, que tiene poca vida Y tengo un Corre Atrás de esta Bebizón Mátalo Atrás de esta Bebizón La puta Mué Está muerto Vengo ahora, loco Vengo Vengo Tampoco Furre Vamos No Pren Poca Están Foi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 yo no tengo micrófono o lo vimos también y no lo coloco y tengo la tele bajista porque tomar el control de bote y 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